Este comunicado del Partido Nacional de Honduras que ha acusado al Partido Libre de buscar controlar el poder judicial y que existe un acuerdo entre Partido Liberal y Partido Libre para nombrar a Wagner Vallecido como nuevo director de la Sala de lo Constitucional. ¿Qué diría usted? Gracias por la oportunidad y pues como representantes del pueblo hemos venido en un proceso en donde después de largos diálogos y consensos logramos la elección de la Corte Suprema de Justicia la cual está integrada por todas las fuerzas políticas y pues esos son posturas y señalamientos propios del jefe de bancada del Partido Nacional y ante eso pues nosotros como diputados del Partido Libertad y Refundación no podemos pronunciarnos, no tenemos ningún tipo de conocimiento, sería un acto irresponsable el que nosotros vengamos y pues vertamos algún tipo de comentario. Precisamente en este momento hemos sido convocados por el jefe de nuestra bancada, Rafael Sarmiento quien en este momento se está celebrando una sesión de la bancada, seguramente se estarán tocando temas como esta manifestación del jefe de la bancada del Partido Nacional. Ante eso nosotros solo podemos responderle al pueblo hondureño que tenemos una Corte Suprema de Justicia integrada por las fuerzas políticas que participaron en el proceso de selección y pues nombramiento de los representantes en el Poder Judicial. Esa diputada que se descarta por parte del Partido Libre el interés de buscar controlar esta sala de lo constitucional como así lo indica el Partido Nacional de Honduras. Es una sala integrada por todas las fuerzas políticas y pues sabemos quién la ha estado presidiendo, quién es la magistrada que lo ha estado presidiendo y en este sentido Libre ha sido un partido político que ha demostrado que la correlación de fuerzas es lo que hemos venido practicando y en este sentido reitero la Corte Suprema de Justicia está integrada por todas las fuerzas políticas. Uno de los elementos que están señalando los diputados nacionalistas es que al parecer buscan controlar la sala de lo constitucional por las pretensiones que obtienen como libertad y refundación de la Asamblea Nacional Constituyente y otros temas. Precisamente esas son manifestaciones y pues que en ningún momento pues son aseveraciones que estén cerca de la verdad y en ese sentido como Partido Libertad y Refundación nosotros seguimos avanzando desde el Congreso Nacional en una agenda legislativa en favor del pueblo hondureño y es el Poder Judicial a quien le corresponde la conducción de este Poder del Estado. ¿Cómo descartar todo esto, digamos? Porque se había dicho semanas atrás que se quiera elevar el control y a estas alturas vuelve con el mismo tema. No, precisamente cada semana hay un tema nuevo de controversia y pues ante eso nosotros solamente tenemos que seguir avanzando con nuestro trabajo y transmitirle al pueblo hondureño más allá de lo que podamos decir, es nuestras acciones que vayan encaminadas en beneficio del pueblo. ¿Diputada, pero legalmente es procedente? ¿Legalmente es procedente? Bueno, esas son determinaciones que se toman en el seno de la Corte Suprema de Justicia y en el Pleno de la Corte Suprema de Justicia y reitero, una Corte Suprema de Justicia que está integrada por las diferentes fuerzas políticas y si así fuese, pues en algún momento algún representante de las otras fuerzas políticas que encuentre este tipo de amenazas tendrá los elementos necesarios para hacerlo saber al pueblo hondureño a través de ustedes los medios de comunicación. Pero como diputada del Partido Libertad y Refundación le puedo decir y garantizar que se descarta que al seno de la bancada se esté manejando este tipo de temas. ¿Cuántas horas recibieron finalmente de los postulantes a abogados? Precisamente en este momento estamos a la espera de que se nos traslade la documentación para convocar a los miembros de la Comisión Especial para que podamos hacer nuestro trabajo de cuántas fueron las hojas de vida de los autopostulantes que lo hicieron por primera vez, quienes completaron los requisitos que aún hacían falta en sus respectivas hojas de vida y para dar el informe correspondiente al presidente del Congreso. Bueno, ¿a esta semana tendrían, digamos, los nombres y el listado final para los postulantes al Tribunal Superior de Cuentas? Estaremos dando nuestro informe a la Junta Directiva, al presidente del Congreso Nacional, en el uso de nuestras facultades una vez que hayamos recibido lo que es la documentación del periodo que se prorrogó la semana recién pasada. ¿En qué puede cambiar a estas alturas con los postulantes al Tribunal Superior de Cuentas? Porque dicen los liberales y los nacionalistas que ellos no cambian a los que ya propusieron. Bueno, nosotros en este momento como Comisión Especial hemos recibido la instrucción por parte del presidente del Congreso Nacional que revisemos los requisitos constitucionales establecidos y también los requisitos establecidos con la Comisión Permanente. Será el seno del Congreso Nacional con la participación de todas las fuerzas políticas que estaremos tomando la decisión de quiénes serán electos y nombrados como nuevos magistrados al Tribunal Superior de Cuentas.